...conjunto de los Diablos Rojos a la mañana. Bueno, hoy vemos a Ronaldinho que visitaba al Puebla. Bucetich haciendo su debut y lo recibían de esa manera. Fablio Santos abrió el marcador para los camoteros, 1 por 0. Ese era el recibimiento que le estaban dando al Rey Midas, que dicen que todo lo que toca lo convierte en oro, pero que en esta ocasión parece que las cosas no le salían bien. Al 34, Matías Alustiza aumentó la ventaja para la franja. Maravilloso gol de Alustiza, 2 por 0 ya. Los camoteros, después al 45, como si no fuera pozo, desde la casa de Doña Fefa, por allá lejos, otro golazo, 3 por 0. Alustiza parece que no se va a hacer goles normales. Todos son golazos, todos. Es porque se llama Matías. Ay, como tu hijo, como Eminem. Aquí está el señor Manuel Villa, que descontó para Querétaro, que le había pasado a mitad de semana por encima. Edgar, Adriana, a Santos en Copa MX. Y ahora que nomás no mostró nada, capaz que estaban un poco cansados. No hicieron kikiriki. Después, John Pajoya anotó el cuarto y definitivo para los del Profe Cruz. Magnífico entonces lo que hizo el equipo del Profe Cruz. Cuauhtémoc Blanco entró. Sin embargo, nunca se vio la cara con Ronaldinho, porque Ronaldinho ya había salido. Y entonces ahí entró el ídolo de Tepito. Terminan ganando los de Puebla. Gracias.